Bienvenidos y vamos a empezar con este primer taller presentándoos el producto este que se llama Wertic, que es un producto muy muy cómodo y muy fácil de llevar a casa de una forma sencillita lo que es un Wertic urbano. Se trata de una bolsa, el pack ya viene aquí preparado, donde dentro de la bolsa cuando la abrimos encontramos unas sacas plegadas de tela y dentro hay un sustrato a base de turba, un sustrato de alta calidad, con un abonado intenso, de forma que aquí ya están los nutrientes garantizados para una cosecha bastante considerable. Estas son unas telas finitas, los dos lados son la misma tela, entonces se trata de hacer agujeros en esa tela, hacer incisiones a la tela, ya veis esto se corta con mucha facilidad, vamos haciendo incisiones progresivamente y vamos alternando distintas plantas. Si metemos una lechuga, que sea una lechuga no para comerla con cogollos, sino para comerle las hojas, en este caso la remolacha es morada y esta es amarilla, con lo cual vamos alternando colores y distintas hortalizas para ir creando una composición lo más divertida posible y que enseguida también podamos empezar a sacarle provecho. En el mercado ya venden hortalizas bastante variadas, esto es una gama de zanahorias de colores distintos, las vamos metiendo así, que no tiene mayor misterio. Hace dos semanas nos juntamos, me llevé yo dos bolsas de estas, me las puse en casa y fijaros, de estar con esta imagen inicial, pero bueno, con una alta densidad, en dos semanas tienes todo esto. Entonces, ¿qué es lo que me parece interesante de esto? Vamos a preparar una ensalada, tenemos una base de lechugas, la rúcula, la rúcula va enseguida a flor, todo esto son los tallos de flor, entonces a la rúcula hay que tratarla casi como si fuese el césped. Coges la rúcula, la rúcula con un poco de cuscús y un poco de queso rallado queda estupenda. Zanahorias, las hojas también son comestibles y la flor de la zanahoria también es comestible, entonces podemos ir creando todos estos tipos de complementos, esto es una espinaca de tallo rojo, enseguida también con el calor se va flor. También son comestibles las hojas de remolacha, sí, cuando son tiernas. Con una bandeja podemos tunear y personalizar las ensaladas de una forma súper bonita y tener en cuenta que la acelga también, la hoja se puede comer en crudo cuando es baby, la hoja pequeñita, sin esperar a que se haga grande. Entonces, esto lo plantaríamos, ya está, están las raíces, las tiene amarillas. Pero luego lo que haríamos es para esa ensalada, cogeríamos los tallos, siempre dejamos la hoja pequeñita central para que la planta siga produciendo. Tenemos el huertic en la terraza, las plantas están creciendo muy bien, lo tenemos espectacular. Y vamos a jugar ahora a consumir con los chavales y las chavalas de casa las hortalizas que hemos cultivado. Lo llevamos a la mesa, lo ponemos encima de la mesa y que ellos mismos vayan cortando las hojas que quieran y que las vayan testando para que tengan esa conexión directa de lo que cultivan y lo que se llevan a la boca. Cebollino. La verdad es que me he quedado alucinado como en solo dos semanas también es el momento óptimo. Estamos en primavera y ahora crece todo sin querer. Pero en solo dos semanas de tener este aspecto inicial así de poquita cosa a tener todo eso. Entonces, he todo esto mezclado con una base bastante neutra que puede ser de una lechuga convencional, pero a mí me gusta el cuscús. Cuscús lo hidratas enseguida, le echas agua hirviendo y ya tienes cuscús para comer en dos minutos. Una base de cuscús con pasas, cuando lo vais a hidratar el cuscús y le echáis pasas queda fenomenal. Con todo esto, y os juro que llevo una semana cenando esto. Venga, es que arricasco.